En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la concentración desde Pirke Parutani. El presidente del comité de bloqueo mencionó que se equivocaron al elegir a Lucho Arce. Mencionaron, ah, mencionaron que no van a permitir que la policía siga reprimiendo al pueblo. Hoy también exigen la renuncia de Lucho Arce. Hoy mencionó, ya no pueden seguir soportando. Cada día que pasa se va masificando el bloqueo. Y hoy hacen una denuncia internacional ante los hechos que vienen ocurriendo en Bolivia. Denuncian que están utilizando mentira para desprestigiar a los líderes. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Caipuntos de bloqueos, Cajunamanta, Pacha, Chaitanispa, hermanos y hermanas. ¡Que vive el bloqueo nacional indefinido! ¡Que vive el Comando General del Estado Bayer del Pueblo Pirke Parutani! A continuación, Cajunamanta, hermanos y hermanas, vamos a tener palabras de nuestro hermano, presidente del comité de bloqueo. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, a nuestro hermano, Gabriel García. ¡Fuerza los aplausos! Bueno, gracias. Primero que nada, quiero saludar a nuestras autoridades nacionales, a nuestras autoridades departamentales, provinciales, regionales, que están acá presentes. También saludar desde acá a nuestros cooperativistas, mineros, guardianes de las organizaciones sociales. También saludar, compañeras, y a todos que están aquí presentes, tanto organizaciones y otros sectores que están aquí presentes, petroleros. ¡Muy buenas tardes! Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en el Pirke Parutani, en el quince día de bloqueo indefinido a nivel nacional. Desde acá, compañeros y compañeras, seguimos diciendo al gobierno, porque el gobierno de Luz Arce no sabe gobernar, compañeras y compañeros. Tanto el tema de combustible, tanto canasta familiar, saben ustedes muy bien, compañeras y compañeros. Por eso estamos acá, compañeros, no simplemente compañeros, por algunas cosas, compañeros. Nosotros, compañeros, nos hemos autoconvocado, nos hemos venido acá a Pirke Parutani, para poder defender nuestros derechos, compañeras y compañeros. Por eso desde aquí vamos a decir al gobierno de Luz Arce, porque este gobierno, de este compañero, que nosotros hemos aguantado durante tantos años, compañeros. Hemos dado pasos y pasos, para que puedan solucionar, compañeros y compañeras. Ahora es el momento, compañeros. Claramente saben, a nivel nacional, sabemos compañeros, económicamente compañeros. No hay movimiento económico, no hay dólar, compañeros, no hay trabajo, no hay obras, compañeros. Saben muy bien, compañeras y compañeras. Por eso, compañeros, nos hemos equivocado, compañeros. Claramente, compañeros, saben ustedes, en el dos mil diecinueve, hemos luchado, compañeros, para que esté presente, compañeros, el gobierno traidor. Pero, compañeros y compañeras, hasta él se dedica, compañeros, dividido a nuestras organizaciones sociales, dividido al sector cooperativizado, compañeros. Basta, compañeros, hasta el momento hemos permitido, pero ahora, compañeros, la decisión, compañeros, de este PIRC y Tarotani, la decisión es, compañeros, que el gobierno no vamos a permitir, compañeros y compañeras, que sigue actuando, compañeros, que nos está mandando, compañeros, a deprimir con sus influencias, compañeros y compañeras. Por eso, desde acá decimos, que tiene que dejar de gobernar, así, compañeros, vamos a construir nuevamente, compañeros, vamos a gobernar, compañeros, compañeras, organizaciones, tanta gente humilde, saben muy bien, compañeros. Compañeros, compañeros, desde acá vamos a pedir, que tiene que denunciar el gobierno, compañeros, caso contrario, compañeros, de este punto de PIRC y Tarotani, no vamos a retroceder, compañeros, hasta que el gobierno, que denuncie, compañeros, esa es la petición, compañeros y compañeras, a nivel nacional, de tantas organizaciones sociales, de otros sectores, tanto de los millones cooperativistas. Por eso, estamos acá, compañeros y compañeras, de este, compañeros, que denuncie al pueblo volviendo, que denuncie, compañeros, a nuestras organizaciones sociales, hemos aguantado mucho tiempo, compañeros, pero ahora es el momento que tiene que retirarse del plazo del gobierno, compañeros y compañeras. Agradezco, compañeros, a nuestros jóvenes, que son guardianes también, que son luchadores, compañeros y compañeras, un saludo de proporcionar, compañeros, a nuestros jóvenes, compañeras. Compañeras, compañeras y compañeros, con esas pocas palabras, nuevamente, a las organizaciones que están, están todavía en sus casas, también llamamos que se sumen compañeros, tanto como el departamento de Cochabamba, se están masificando día tras día, a nivel nacional, internacional, compañeros. También, compañeros, desde acá estamos mostrando, en las redes sociales, a nivel nacional, por eso el PIR que para todos, compañeras y compañeros, muy bien saben, compañeros, siempre ha demostrado, compañeros, la lucha, por eso, compañeros, el día anterior, compañeros, hemos demostrado, compañeros, cuando ya estaban, cuando nos han mandado, compañeros, hemos hecho de proceder, compañeros, a los motines, compañeros, que nosotros, nos ha gasificado, a nuestros compañeros de organizaciones sociales, junto a nuestros cooperativistas mineras, que nos ha gasificado, compañeros, que nos ha mandado esos motines, y ahora el sector minero cooperativizado, compañeros, no va a permitir, compañeros, por eso estamos acá, compañeros, nuevamente, compañeros, están firmes, los soldados guardianes, compañeros, para que van a hacer respetar, y van a hacer respetar, compañeros y compañeras, hasta las últimas horas, compañeros y compañeras, con esas pocas palabras, compañeros, agradecidos, y lucharemos, seguiremos adelante, compañeros, desde aquí, PIR que para TANI, nuevamente, compañeros, seguimos día tras día, masificando, compañeros, compañeras y compañeras, compañeras y compañeras, ayúdenme, ayúdenme a decir, que vive bloqueo indefinido, que vive, adelante nuestras organizaciones sociales, adelante nuestras cooperativistas mineras del departamento de Cochabamba, muchísimas gracias, con mucha fuerza, que viva la Federación Departamental de Cooperativas Vineras, que viva Bolivia Unida, que viva los pueblos indígenas originarios, y que viva también nuestra Constitución Política del Estado, a continuación, hermanos y hermanas, un representante del extremo norte de Potosí, compañero Elías Bustos, por favor, hermano o hermana, extremo norte de Potosí, representante, fuerte los aplausos, por favor, Bueno, compañeros, sinceramente, nunca había esperado, pero a veces, hay que enfrentar, compañeros, nunca había esperado presentarme en esta situación, pero a veces, hay que dar la cara, compañeros. En principio, quiero saludar a todo el directorio del Comité del Bloqueo, a nuestros dirigentes nacionales, y, por sobre todas las cosas, a mis hermanos, que están en pie de lucha, en defensa de los, de esa población pobre, que está sometida a políticas injustas, compañeros. Entonces, por otro lado, compañeros, desde aquí, desde Pirqui Parotani, compañeros, quiero hacer una denuncia, no nacional, sino internacional, compañeros. Este gobierno, está gobernando, con mentiras. Dice que tiene gente, pero es gente comprada, compañeros. Dice, compañeros, dice que somos pobres, pero tenemos mucha riqueza, compañeros. Nos quiere sumir en la pobreza, para decirnos, que en Bolivia tenemos que aplicar políticas, que desmedran a la población, y nos ponen en una situación, donde que no existe ni pan, ni comida, ni alimentos, compañeros, y no tenemos derecho a una vida digna. ¿Sí o no, compañeros? Sí. Utiliza a la policía, compañeros. Diciéndonos que somos delincuentes. Pero no es así, compañeros. En aquí estamos defendiendo nuestros derechos políticos. Estamos defendiendo nuestra economía. De esa manera, compañeros, no solamente la policía, utiliza la mentira, para desprestigiarnos, a nuestros líderes. Utiliza, compañeros, hasta el censo nacional, lo ha utilizado, compañeros. ¿Qué mentiras más esperamos, compañeros? Este gobierno no se lo cree nada. Entonces, compañeros, no solamente en aquí esto pasa, compañeros. Esto está pasando a nivel mundial. Y por eso, de aquí todos estamos llamando, llamados a defender, compañeros, y hacer respetar que la vida no es para unos cuantos, compañeros. Si no, es para todos, compañeros. La verdad, yo quería decir muchas cosas, compañeros. Yo quería decir, pero solamente me siento orgulloso de ser parte de este movimiento que defiende la verdad y que Dios está aquí, compañeros. No tengamos miedo, compañeros. Nunca vamos a retroceder ante un enemigo que hace sufrir al pueblo con mentiras, con engaños. Así. 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 ... ...